El pasado 6 de diciembre nuestra Policía Nacional cumplió 32 años de existencia y sin embargo su prestigio institucional se ha visto duramente cuestionado por las dos pérdidas humanas que se dieron en el contexto de las protestas en torno a la vacancia presidencial de Martín Vizcarra. Además se produjo el pase al retiro de 18 comandantes generales de la Policía Nacional, decisión que fue tomada por el anterior ministro del interior y que fue respaldada por el presidente Sagasti. Sin embargo esta decisión hoy ya no cuenta con este mismo respaldo y ha sido duramente criticada por el actual titular del sector, Cluera Liaga, quien la consideró una medida apresurada y fuera del marco de la ley. Sin embargo nuestra policía ha sido duramente afectada por lo que es importante trabajar en el fortalecimiento de su institucionalidad. Es cierto que como en toda institución existen los malos elementos, aquellos que no están para servir y proteger sino para valerse de la corrupción y que hacen uso abusivo de la fuerza. Pero estos no son los más, ni son todos y el juicio mediático lo que ha hecho en torno a los últimos acontecimientos es mellar su autoridad y el honor de la familia policial. Eso es algo que se debe de tomar en cuenta por las autoridades, por el poder ejecutivo. El debido proceso es una garantía que se debe respetar ante todo y los policías que faltaron a su uniforme y a su institución deben someterse a la ley y a la justicia. Pero hay además de eso los demás policías, señor ministro y señor presidente. ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay de los que sí dan y ponen la vida y ponen el pecho por nosotros? Nuestra policía está en la primera línea del COVID-19. ¿Ha visto las condiciones de la atención de salud que reciben nuestros policías en los hospitales de la policía? No hay camas, no hay medicinas y debes comprar lo que te falta fuera en las farmacias que están al frente de los hospitales o ir mucho más al centro para poder conseguir ese medicamento que necesita el policía o el familiar. Y si no encuentras lo que buscabas, lo compras afuera y esperas después que Saludpol te reconozca ese dinero que has gastado en la compra de esas medicinas. O también esperas que Saludpol te cubra la operación o el tratamiento para tu familiar, para ese policía que puso el pecho por nuestra paz y por nuestra seguridad y que se encuentra abatido, que se encuentra herido. Yo no entiendo cómo Saludpol ha sido nominado a un premio de buenas prácticas y cuenta con una certificación de calidad ISO 9001, cuando podemos apreciar en sus redes sociales que obran múltiples quejas por parte de sus usuarios respecto a su funcionamiento. Y esto es real. Si usted, señor ministro, señor presidente, se da una vuelta por los hospitales, usted podrá constatar cuál es el trato inhumano que se le da a nuestra policía nacional. La falta de abastecimiento de medicamentos, de aparatología, de camillas, de camas, es algo realmente indigno, que no corresponde a la atención de nuestros héroes nacionales. Si queremos reales mejoras, no solo apostemos por cambios de personal o reconoce, o remociones o pases a retiro. Nuestra policía necesita con urgencia una auditoría en sus instancias administrativas y de gestión, pero también velar porque tengan un real acceso a la salud, lograr que los policías tengan sueldos dignos. Respecto a esto último, yo no sé qué pasó con ese grupo de trabajo que fue propuesto para conformar en el mes de octubre y que tenían un lapso de 45 días para evaluar los alcances del decreto de urgencia 1132 y proponer cambios y mejoras a la estructura de las remuneraciones de los policías. Hasta este momento no se escucha, no se ve ningún resultado de este grupo de trabajo. No olvidemos que son los policías quienes deberán redoblar esfuerzos en estas fiestas navideñas para protegernos de la delincuencia que va en aumento y seguirán poniendo el pecho en la primera línea contra el coronavirus y en el braen seguirán luchando para desaparecer de una vez por todas el terrorismo. Sería esperanzador alguna iniciativa por parte del gobierno para rendir honores a nuestros más de 500 efectivos caídos por el COVID-19 y un reconocimiento económico para sus familias. ¡Gracias!